Así es, así es para nosotros. Es una bendición poder volver, porque bueno, hace ya casi un año y medio, dos, que estuvimos vía virtual trabajando. Pero bueno, gracias a Dios que podemos seguir, continuar con la enseñanza artística. Nuestra institución EYAD es Educación Integral Artística, que ahora tenemos sedes en Tartagal. Y la cual ofrecemos todo lo que es dibujo, pintura, danzas, folclórica, ballet. Y lo hacemos a través de nuestros centros, nuestros espacios culturales. Y tenemos la carrera, la carrera a nivel primario, nivel medio y nivel superior. Bueno, felices porque en este año de pandemia, estos dos años, pudimos lograr hacer una transición desde Tucumán a el Ministerio de Educación de Salta, a Educación Privada. Y además ya somos fundación, porque realmente nuestro objetivo es llegar a la sociedad, a los alumnos, a los padres de menores recursos. Bueno, con esta tarea, bien dice, de fundación, hablamos de brindar contención en una etapa temprana. Y darle por ahí la posibilidad de encontrar el espacio para ofrecer su arte, porque todos estamos destinados al arte. Exactamente, el arte es un sentimiento, es una expresión que es imprescindible en nuestras vidas, ya que más en los momentos que estamos viviendo, yo les pido a los padres que además hagamos en conjunto, un trabajo conjunto, para que ellos sean los iniciadores en traer a sus alumnos a nuestros espacios, donde ellos puedan desarrollar su talento, su vocación. Y además con una salida laboral, porque gracias, como le dije, a que pertenecemos, tenemos un decreto y una resolución. Yo doy una titulación que tiene puntaje, bueno, no queremos decir tiene puntaje, pero le da un aval importante al alumno para que pueda presentarse a desempeñarse, ya sea como artista o como docente. ¡Gracias!